... a Alejandra Barragán de UP y Gladys Abayay, que va a ser concejala por Libres del Sur en la lista que encabeza Cecilia Valenti como intendenta y en la provincia van a ser diputados Walter Ordosain, médico de Buta Branquil Mercedes Lamarca, la mujer más paulente de esta provincia y en tercer lugar, Babel Godoy compañero representando al compañero Javier Bertaldi de Centenario, esa es la lista de Libres del Sur y acá venimos a decir presente ¡Vamos carajo! Somos la única oposición Somos la única oposición al gobierno del poder y al gobierno de las petroleras ¡Vamos! ¡Vamos Contrancó! ¡Vamos Contrancó! ¡Vamos Contrancó! ¡Vamos Contrancó! Somos la única oposición que no nos engañe nadie que no nos engañe nadie porque acá hay dos que son parte del gobierno del poder y las petroleras que quieren hacerle creer a la gente que disputan algo no disputan nada son la continuidad o alguna vez lo escucharon compañeras a uno a uno al que es candidato a gobernador de un lado que dijera que le va a bajar la tasa de ganancia a las petroleras nunca alguna vez compañeras escucharon al otro candidato decir que va a aumentar las regalías como decimos con Ramón que va a aumentar las regalías y con eso crear trabajo recomponer el hospital recomponer la escuela ¡No! porque son lo mismo porque son los candidatos del poder acá hay una única oposición y no creamos el verso de la polarización con Ramón Rioseco venimos a ser gobierno y vamos a ser un gobierno para el pueblo no para los ricos como ha sido hasta ahora muchas gracias queridas compañeras queridos compañeros ¡Aguante Ramón Rioseco gobernador!